Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Cocina de Ignacio, donde les voy a estar preparando unos bolis, heladitos, chupetes, como ustedes le llamen. Por favor, me dejan en los comentarios cómo le llaman. Miren, vamos a empezar usando una tablilla de chocolate de la marca de su preferencia, no importa la marca. Y yo voy a estar usando este artefacto para rayar y voy a estar rayando la tablilla de chocolate. Y yo aquí voy a estar haciendo muy poquito simplemente para mostrarles cómo hacerlos y que vean los ingredientes. Si ustedes quieren hacer más cantidad, obviamente van a ser más leche y todos los ingredientes los van a hacer doble. Así que una vez que está molido, lo vamos a reservar para enseguida en dos tazas de agua aproximadamente. Voy a agregar un trozo de canela y lo vamos a llevar obviamente a hervir. Queremos que la canela hierva por lo menos cinco minutos para que suelte su sabor, suelte su color y vaya quedando bien rico. Una vez que ya pasaron cinco minutos hirviendo, le agrego extracto de vainilla. Asegúrense que sea extracto. A mí me gusta más. De hecho, aquí tengo un video de cómo hacer extracto de vainilla casero y se los voy a dejar aquí arribita. Enseguida le voy a estar agregando medio litro de leche al agua para que obviamente también empiece a hervir. Esto va a hacer que sea aproximadamente un litro de líquido, es decir, medio litro de agua, medio litro de leche. Y esperamos a que hierva un poquito. Enseguida le vamos a retirar la canela. Luego agregarle el chocolate molido. Así que esto queda súper sabroso. Háganlos. Yo sé que les van a encantar, especialmente en tiempos de calores. Quedan riquísimos. Vamos a disolver perfectamente el chocolate, así como ven aquí. Muevan para que quede bien disuelto. Hágan de cuenta que es como cuando van a hacer chocolate caliente. Exactamente lo mismo. Tienen que estarle batiendo para que se disuelva perfectamente y se suavice. Una vez que esto pasa, vamos a agregarle el cocoa en polvo. Este no tiene azúcar y le agregan obviamente la cantidad necesaria. Puede ser una cucharada sopera o dos. Esto le da un sabor más intenso, más rico. Y de igual manera lo tenemos que disolver perfectamente bien. Aprovecho para invitarlos a mi Facebook, a mi TikTok y a Instagram. Todo como Cocina de Ignacio. Aquí vamos a probar nuestro chocolate. Y si le falta azúcar, es momento de que le agreguen azúcar a su gusto. Yo le agrego como unas dos cucharadas nada más. Les aseguro que les van a encantar. Algo que quiero que sepan es que el helado, una vez que se congela, obviamente absorbe el azúcar. Así que les recomiendo que los dejen un poquito en el helado más dulcecito. Tómenlo en cuenta para que les queden ricos. Una vez que ya está perfecto de dulzor, entonces es momento de dejarlo enfriar completamente para agregar las bolsitas. Yo aquí tengo bolsitas especiales para helados. Y esas miden aproximadamente como 10 centímetros por unos 23 centímetros de largo. Y aquí yo voy a estar usando un embudo. Es la mejor manera que los puedo hacer con un embudo. Y simplemente le voy agregando el chocolate ahí. Ustedes los pueden hacer el tamaño que ustedes gusten. Háganlos, es lo más importante. Y una vez que los hagan, me comentan aquí abajito en la caja de comentarios a ver quién los hizo y qué tanto les gustaron. A mí me fascinan. Cuando los hagan, me invitan uno. Aquí los vamos a amarrar nada más con uno simple. Les recomiendo que lo dejen un poquito sueltito. No lo aprieten tanto. Es decir, que la bolsa no quede tan apretada. Porque cuando se haga hielo, se va a expander un poquito y puede romper la bolsa. Así que déjenlo un poquito. Miren, ya ven cómo está aquí. Un poquito suave. No la aprieten tanto. Y ya que están listos, pues obviamente los vamos a colocar en alguna charolita o algo. También los pueden hacer en algún vasito y le van a tener que poner un palito de madera para que quede como una paleta de hielo. De verdad que quedan súper sabrosos. Los llevan al congelador y les recomiendo que los congelen toda la noche para que al siguiente día ya estén perfectamente congelados. Así que muchas gracias, bendiciones y nos vemos a la próxima.